ALEZANDRA DIN NUCHE 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 ALEZANDRA Bueno, hoy es tío, ahora muestra, y ella es cantante, ella es compositor, ella es actriz y se está apoyando un cariño desde el 4 Calles que es una de las más queridas Lunes Roles ¡Ale! ¡Bienvenida! ¡Ale! 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 ¡Siéntate! Tú empezaste a trabajar, creo que a los 7 años porque no se han pasado el tiempo, que es momento y tú estás identica como estabas ahí por las calles ¡Ay, Dios! Porque Dios se apiaba de mí, como dice una medicación Parece que la genética me ha ayudado y me dice, bueno, vamos a ayudarla porque ya está en el negocio de la música ahí y el video es importante ¿Pero tú se entiendas? ¿Cómo estés? Mira, yo, de verdad que yo no soy una persona que vivas en un gimnasio para nada tampoco soy una persona que me haya hecho ningún tipo de operaciones ni inyecciones ni nada de eso ¿Pero qué significa? ¿Qué hay que hacer? Ah, eso digo yo, yo digo, bueno, todavía no pero me llegará el momento, si estoy todavía aquí, ¿verdad? frente a la cama casi te obliga a la situación pero sí siempre he sido una persona saludable en el sentido de que me cuido mucho lo que consumo siempre, estuve muchos años vegetariana bastante estuve en macrobiótica, que es peor que es mucho más difícil y yo pienso que de alguna manera eso como que me ayudó ahora, porque lo hice muy joven a los 18 años yo estuve 10 años comiendo cosas naturales y yo siempre he sido cansada porque de verdad me aburrido un poco pero a los 13 años y si yo a los 13 o 14 años ya había estado profesionalmente haciendo trabajo en televisión, en teatro comencé en teatro musical, fíjate que es precisamente donde estoy ahora mismo trabajando este, y entiendo que me llevo la oportunidad de integrar todas las facetas del arte pues que siempre me han acompañado a través de estos años que es la actuación del baile, el canto te doy un poco y así es el que tuvo con Carlos si, si no me estás llevando a trabajar te llevan a trabajar hay que sacar la historia de Lourdes si, pues mira Lourdes y Carlos comenzó aquí en Telemundo en el show de las 12, fue un experimento nos unimos, éramos parte de una obra musical que se llamó Hello Dolly, practicando un día en forma de broma y también en aquel momento, la esposa de Edi Miró y cológrafa muy conocida aquí en Puerto Rico, nos vio ensayando y nos dijo, ustedes deberían hacer un dúo y este, yo voy a ver con Edi para que les dé la oportunidad en el show de las 12 y esa fue, ese fue mi primer maquillaje de televisión profesional la primera vez que estuve ante la cámara cantábamos y bailábamos en algo diferente en ese momento donde habían salido grupos que lo hacían ya, este, como parte de su acto y este, y yo te diría que ese fue verdaderamente el comienzo porque desde entonces yo nunca he parado y después llegan a Cuatro Calles, que ese fue, esa fue una de las comedias más fabulosas, comentadas Cuatro Calles, el barrio Cuatro Calles fue un programa que tuvo mucho éxito en Puerto Rico y en otros países, por ejemplo en Panamá, un programa que el país se paralizaba para ver yo no pensé que yo podía ser comediante yo me sorprendí mucho que me llamaron para hacer ese espacio este, de hecho, te confieso que y esto es como que hace un chisme así para acá yo, este, yo, este, yo si, si, con Alexandra se puede este, yo le digo a ti porque me llamó para hacer el programa y yo le dije que no yo le dije que no porque, este, por diferentes razones en ese momento y yo no pensaba que yo podía, este, como que encajaba en el concepto del programa y él, después de haberle dicho que no, como a los tres o cuatro días me dijo piénsale y volvió a llamarme y me dijo pero que estás cometiendo un error y pienso que, eh, tú tienes una carrera por delante, eh, de manera individual que debes, este, agarrar, que debes aprovechar y por agradecición sí que eso me acuerdo que me dijo en aquel momento tú puedes decir que me pareces a Chai Singh ajá es la forma de ser, tú sabes porque yo estaba muy preocupada de otras situaciones en ese momento porque estaba dentro de un dúo y no quería afectar, verdad, la imagen de lo que teníamos pero, a veces en la vida el curso de cada cual, pues, es diferente a lo que tú imaginas y como era que decías, eh, acá, ¿quién le estás poniendo cariño? ay, sí ay, Joey ay, yo estaba a cogerlo, le estaba llevándome atrás pero era con cariño, ay, le estaba con cariño tú sabes que poca gente sabe que Edgardo Rubio y yo que era quien interpretaba el personaje de Joey éramos, en la vida real, compañeros de escuela este, yo estudiamos juntos en el colegio de Espíritu Santo en Atole y, este, y, el día que empezó la grabación del programa nos encontramos de frente y, fue como que, ¿qué tú haces aquí? y, ¿qué tú haces aquí? y, ¿qué tú haces aquí? y dije, ¡somos pareja! ¡Ok! jaja pero yo muero, muero, muero en la provincia linda que chévere y tienes dos niños bueno, uno siempre va a decir niños dos jóvenes dos jóvenes dos jovencitos, uno de 21, que es el mayor sí, Carlos André y la chica de 13 ay, sí, esos son, esos, ellos son mi cabrón de aquí y, ¿cómo es la dinámica día a día con, se llaman como ocho años? sí, bueno, yo he sido, la verdad es que ellos entienden y saben que a pesar de que este es mi amor de toda la vida, el arte ellos son mi prioridad y yo he sabido en muchas ocasiones tomar decisiones que no necesariamente han sido las más favorables para mí como artista profesional pero sí han sido las más favorables en términos de proveerles a ellos lo que de verdad necesitan para estar estable, sentado y feliz y me dijiste que él se llama Carlos sí, Carlos André y cuando le dices a como Carlos no sientas le dice Carlos pon la manita aquí quiero que tú sepas que viene por ahí una hermanita yo quiero preguntarte si la reacción de él ¿la reacción de él fue, no me la reacción de él fue, no me la verdad no, no me la reacción una reacción algo así ah, ok chínate Marlene What was you thinking, why you had to, ah, because you just have two. Just got another baby, and you have two. So why, 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 you this is blasph awarded. Amaya, because you just got two. So why do you want to get another baby and just replace one of your babies and thank you too much? Bueno, la de Carlos Andrés fue Yo espero que sea varón Me dice, porque no se puede devolver, ¿verdad? Yo no lo puedo devolver Y no puede nada Pero sí, la realidad es que los muchachos Tienen una salida con una espera Se llevan muy bien, gracias a Dios Son personalidades diametralmente opuestas Eso es como que es lo que viene en el paro Tú sabes como que no se parezcan Tú sabes de eso, ¿verdad? Descubrí, tengo que admitirlo aquí públicamente Y los hombres me van a querer cuando diga eso Que las mujeres somos bien difíciles Porque yo entiendo que crear un hijo fue tan sencillo No había problema en ir a la escuela, ni la ropa, ni con las amistades Cuando tuve una hija me di cuenta que para nosotras todo era un problema Cómo vas vestida, cómo tienes el pelo Que si me enojé con mi amiguita O sea, es toda una complicación tan grande Que diga, ok, tienes razón, somos difíciles Eso es así, que si eres aquí, que si eres allá, muchas cosas Luna, uno de los éxitos más grandes Que ahorita cuando, ¿sabes? Cuando vengo para acá Yo me he ido cantando ¡Abrántame! Ay, sí, eso es una éxita grande, la verdad No, 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 usted te lo hizo No, 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 fui yo Bien, mire, es una bendición Que te puso otro nivel Me catapultó, me catapultó Mira, yo siempre soñaba a pesar de que hacía teatro y comedias y todas las cosas Mi sueño era ser cantante Yo lo que quería era tener una carrera discográfica larga Ese era mi sueño Que tuviese la oportunidad de llevar mi arte a otros países Que si en algún momento tuviese la oportunidad de cantar en otros idiomas pudiera hacerlo Y este, y se me cumplió el sueño Yo creo que Abrázame fuerte fue la canción Y fue la oportunidad de que se me reconociera como cantante Me colocó en una posición donde pues ya la gente Este, que... Tuve de momento una fanática que apoyó lo que hacía como cantante Y definitivamente esa canción corrió en muchos países Y es reconociendo ese talento que tienes Que puedes lo buscar allá a los Estados Unidos Donde estás viviendo hace un tiempo Para que participes en esa Un evento espectacular que se va a hacer llevando aquí en Puerto Rico a cabo Donde está el Dharma y muchos compañeros de ley Y estoy bien contenta En estos últimos años he tenido oportunidad de volver a mi primer amor Que es el teatro musical Estuve hace un mes trabajando en Panamá Compotagonizando Romero y Julieta el musical En el Teatro Nacional allá Estuve un mes viviendo en Panamá para eso Y ahora pues vuelvo a trabajar con teatro repertorio Que fueron los mismos productores de Evita Que fue un musical que yo realicé aquí en el 2009 Que tuvo mucha, mucha aceptación del público Y con ese mismo director Moega García Y con todo este trabajo increíble que él está logrando ahí Y estamos trabajando en Salos Music Salos Music es una nueva versión en el español De Jorge Pérez Renca y de Edgar García Pues donde reúne un elenco increíble Tanto de actores que están comenzando Que es parte de la visión del teatro repertorio Con artistas ya con una trayectoria vasta Como lo es Gabriel Castillo Que es con quien estoy copotagonizando esta pieza Y con Dagmar entre muchos otros Julio Kort, Marios Roche, en fin Un gran elenco Yo te diría que lo lindo de esta obra Es que el teatro repertorio tiene a veces La oportunidad de llevar a cabo un musical A nivel del mejor teatro del mundo Tenemos una orquesta de 30, 40 músicos Un elenco de 80 personas Yo nada más me cambio 15 veces de vestuario Así que se imaginan Hagan una inversión muy grande en vestuario, de escenografía Sentimos orgullosos de que aquí se puede hacer un teatro a ese nivel Y con la dirección de Edgar que realmente teatro musical es su especialidad Lo hizo en Estados Unidos con compañías por mucho tiempo en California Y pues ahora tenemos la oportunidad de tener todo ese talento borico Vamos a tener allí las voces privilegiadas Desde septiembre 25 al primer fin de semana de octubre También vamos a estar el último de septiembre Y el primero de octubre en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico Nosotros debemos perder Pues allí, tenemos presente Lunes, gracias a todos los invitados Y a todos los invitados Y a todos los invitados Y a todos los invitados Gracias por siempre tener cariño para mí Y bueno, seguiremos atirando el máximo Qué bello Una de las más queridas ahí está Y al regreso de la pausa Vamos también a unos muy queridos Los 50 años de la España Los éxitos también Los reproduces que hubo Y vengo con la cantante Coffee Pace Eso es lo próximo a día de Sandra de Marce ¡Ey, saludos, como fuertes!